Mira, aquí tenemos huella de tejón que ha venido a beber agua aquí. Fijaros los dedos paralelos y estos puntitos de aquí son las uñas. Fijaros qué largas respecto al dedo, porque el tejón es un animal excavador. Entonces tiene unas uñas muy potentes. Se ve la almohadilla plantar bastante rectangular, los dedos paralelos. Y esto de aquí es el dedo 1, es el equivalente a nuestro pulgar. Aunque viéramos la huella aislada, podemos saber que esta es la mano derecha. La mano, porque las uñas son más largas que en el pie, en el pie estarían más próximas a los dedos. Y la derecha por el pulgar, porque es este de aquí. ¿Veis? Ha venido a beber agua aquí. No sé si veis que lo que sale del agua son renacuajos de sapo de espuelas. Bueno, seguimos.